El presidente electo de Francia, el centrista Emmanuel Macron, venció a su rival ultraderechista Marine Le Pen con 66.1% de votos depositados la víspera, indicó el conteo definitivo publicado este lunes por el gobierno galo. El Ministerio francés del Interior precisó que Le Pen obtuvo 33.9% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Se trata de un porcentaje más elevado que el avanzado por los sondeos y el recuento de las primeras horas realizado al cierre de las casillas electorales a las 20 horas de este domingo, que otorgaban a Macron 65% de los votos. La tasa de participación de la votación fue de 74.56% y la de abstención de 25.44%, la más alta de las elecciones presidenciales francesas de al menos las dos últimas décadas. Notimex.